Vamos a darle la bienvenida al profesor Juan Cruz Real. Profesor, bienvenido a Programa Satélite, te habla Karina González, un placer tenerte aquí. Hola Karina, buenas tardes. Un gusto saludarte a todo el equipo ahí, a toda la gente que está pendiente de la transmisión. Así es. Profesor, tengo la siguiente pregunta para usted. Cuando le dijeron, queremos que sea el técnico del equipo junior, ¿qué fue lo primero que se le vino a la mente? No, mucho orgullo. La verdad es que nos hayan tenido en consideración para un proyecto en este club. Obviamente que uno lo lleno de orgullo y agradecimiento también. Y bueno, la verdad que me produjo mucha alegría que nos eligieran. Y hoy esa alegría la sostenemos porque bueno, estamos acá y ya estamos trabajando en todo lo que va a venir. Le gusta la ciudad de Barranquilla, me imagino, porque está muy contento de estar acá, se quedó de una vez. ¿Cómo se ha sentido en la ciudad? No, muy bien. Muy bien. La verdad que Barranquilla obviamente la conocía de haber venido a jugar cuando obviamente estaba con otros equipos, pero me han tratado muy bien. El Barranquillero es muy cálido. Acá la idiosincrasia de ustedes permite que uno se adapte rápido en ese sentido. Y bueno, estoy contento realmente de estar acá, de estar en la ciudad y ya me quedo acá a seguir trabajando y organizando todo para el comienzo de lo que va a ser el periodo preparatorio el 3 de enero. Nosotros acá, profesor, usamos un programa que se llama Football Manager. No sé si usted lo conoce. Y analizando sus estadísticas nos dimos cuenta que la nota más alta que usted tiene es el desarrollo de talento. Bueno, le hago la siguiente pregunta. ¿Será que veremos más jóvenes en su propuesta futbolística? Bueno, a ver, a mí me gusta trabajar con jugadores jóvenes por el hecho también que trabajé en la formación casi 10 años y bueno, fue parte de mi aprendizaje ese tiempo. A ver, yo digo que en los clubes importantes el hecho de poder darle posibilidad a los futbolistas juveniles tiene que ver mucho con el talento que haya y obviamente con el coraje que uno tenga para ponerlo. Y en ese sentido yo no tengo problema en tanto y en cuanto el jugador joven demuestre que está a la altura para esa responsabilidad, pero yo no me fijo en el tema de la edad. Me fijo en el rendimiento, en lo que pueda aportar. Y lo que sí, seguro vamos a estar pendientes de todo lo que es el fútbol juvenil. De los jugadores que puedan llegar a tener su posibilidad en el plantel profesional vamos a estar atentos y vamos a tratar también de ayudar para complementar lo que ya vienen haciendo con sus repercutivos equipos en todos esos equipos que compiten a nivel nacional. Profe, gracias por estar aquí con nosotros. Te habla Mateo Guedos. Sí, lo que dice usted es muy cierto. Yo creo que lo más importante son los resultados, especialmente en un club como Junior. ¿Cree usted que hay ese talento? Yo sé que es temprano y todavía falta para que te pongas quizás completamente al día con el club. Me acabas de llegar. Pero ¿cree usted que hay talento canterano que ya pueda aportar a esas metas que tiene Junior para el próximo semestre? No, creo que hay jugadores jóvenes que tienen condiciones y después los iremos viendo día a día como hay que conocerlos más, ¿no? Hay que verlos. Hay jugadores jóvenes que ya tienen algunos partidos en primera, en primera división. que me da la sensación que tienen condiciones como para poder ser tenidos en cuenta y ayudarlos a que se desarrollen y terminen de confirmar que pueden jugar en el primer equipo. Pero bueno, eso obviamente lo iremos viendo a medida que vayan pasando los días y conociéndolos más. ¿Y cómo fueron esas reuniones con las divisiones inferiores? Tengo entendido que usted se reunió con todos los niveles. ¿Y cómo fueron esas reuniones? ¿Y cuál fue el propósito de esas reuniones? Bueno, todavía con todo el staff de lo que tiene que ver el fútbol formativo no lo he hecho porque obviamente por la fecha que llegué y todo. Pero sí me reuní con la gente del Barranquilla Fútbol Club, donde obviamente hay muchos jugadores jóvenes que el primer filtro para poder jugar en Junior es ese equipo. Ya estuvimos hablando bastante con su presidente, con el entrenador del equipo y bueno, nos pusimos al tanto de bastantes cosas. Un poco manifestar todo esto que estoy diciendo, la intención de poder trabajar de la mano, entre comillas, con lo que es el objetivo de poder seguir acercando jugadores a Junior. Y bueno, obviamente estaremos muy pendientes de todo lo que vaya pasando. Con el saludo cordial al profesor, le saludo a Juan Carlos Rocha. Lo que pasa es que me causó curiosidad una frase que dejó, fue a Char recientemente. Que lo que lo, por decirlo así, lo sorprendió fue que usted conoce al Junior mejor que los dueños. ¿Qué fue eso que los sorprendió a los dueños para que estuviese hoy en día el puesto de entrenador del equipo de Tiburón? Cordial saludo y bienvenido a Barranquilla. Bueno, muchas gracias. No, nosotros lo que pasa es que hacemos un trabajo de presentación, de investigación, con respecto a lo que tiene el plantel en este caso, lo que nosotros con ese trabajo de investigación de lo que ha hecho el equipo o los jugadores individualmente, el sorprendimiento en el último tiempo, un diagnóstico que hacemos, una proyección de lo que podemos hacer con el equipo, cómo podemos gestionar los recursos que el club nos da. Pero bueno, eso indudablemente viene sumado a por ahí los antecedentes que tenemos, ¿no? Nosotros como cuerpo técnico venimos también de estar en un club grande, tuvimos la suerte de, la bendición de Dios, de lograr un título importante para el club, donde también pudimos desarrollar jugadores jóvenes. Entonces, yo creo que fue una mezcla de todo, ¿no? Fue un poco eso, los antecedentes, sumado al proyecto que le presentamos al club, con todos estos, digamos, datos que les estoy dando de cómo fue esa presentación. Además, ya Miguel Ángel Borges está aquí, ya firmó, prácticamente ya son pocas cosas, pocas cositas, por decirlo, así como él manifestó, para ya se finiquite su incuración. ¿Es posible, con su esquema, con su táctica, de poder ver jugar tanto Uribe como Borja en el equipo titular del Junior de Juan Cruz Real? Sí, mira, te voy a responder justo lo mismo que le respondió un colega tuyo el más temprano, y voy a ser claro en esto. O sea, yo siempre digo que los buenos jugadores hay que tratar de incluirlos siempre para que jueguen todos. Ahora, eso no significa que en todos los casos a veces sea así, por diferentes circunstancias. Pero la primera intención nuestra es que, obviamente, poder aglutinar la mayor cantidad de jugadores. Sí pueden jugar juntos, esa fue la pregunta que me hicieron hoy. Sí podían jugar juntos, yo considero que sí. Sí, más si están los dos en un buen momento. Y pueden jugar juntos, obviamente, en tanto y en cuanto. También a los momentos donde hay que colaborar con el resto del equipo para recuperar el balón, estemos todos predispuestos, ¿no? Pero independientemente de que jueguen siempre juntos o no, sí podrían jugar juntos. Y bueno, hay que buscar la forma de tener mejor funcionamiento para tener esos buenos jugadores tratando de ayudarse mutuamente y de complementarse y de poder potenciarse también. Benjamín Gutiérrez. Profesor, buenas tardes. Benjamín Gutiérrez le habla. Profesor, hablando sobre este tema de los dos delanteros, Uribe y Borja, que lo sufrió con el América, porque recordemos que Borja le marcó tres goles y con Uribe también podemos decir lo mismo. Profesor, la pregunta es, ¿usted es una persona que se mantiene un sistema rígido o dependiendo de los jugadores usted cambia el sistema? No, a ver, en cuanto a lo que es el modelo de juego y la intención de juego, de tratar de ser un equipo que juegue en campo rival, que ataque permanentemente, de que trate de quitarle minutos de posición al rival haciendo, digamos, presión alta o llamémosle despliegue como sea. Eso está incorporado dentro de lo que a nosotros nos gusta. Ahora, después los jugadores que se utilicen, el tipo de formación, las características de los futbolistas, eso sí lo podemos variar. Las características de los futbolistas van a marcar un poco por ahí algunos tipos de parados dentro de lo que es la forma de atacar y defender, pero el modelo de juego, a la hora de atacar, tratar de construir para hacer un juego asociativo y atacar por ese medio. Y a la hora de defender, tratar de hostigar al rival y recuperar la pelota rápido de una forma global, lo que estoy diciendo, obviamente, eso va a ser el ADN del equipo. Después, obviamente, hay que ver, como dije anteriormente, puede jugar dos delanteros centro, podrá jugar un delantero solo y dos extremos, ahí iremos viendo. Además, seguramente va a haber muchos partidos porque el calendario va a estar bastante apretado con esto de que va a haber dos torneos y para el mes de octubre tiene que terminar por el tema de la Copa del Mundo. Profesor Cruz, la hinchada, la hinchada del junior ha estado bastante golpeada, un poquito molesta con los directivos y por momentos con el equipo. ¿Cuál es el plan para devolver esa confianza al equipo? Porque digamos que los técnicos anteriores se sintieron un poquito lejos de la hinchada. ¿Cuál es su propuesta? No, la propuesta es muy simple. Acá nos tenemos que encolumnar todo dentro de una idea. Me encanta la gente de junior, cómo siente el fútbol, la región, no solamente el barranquillero, la región. Me gusta que la gente sienta el fútbol, que es pasional. Y la invitación es que nos encolumnemos todos, que nos retrotraigamos a momentos emotivos que ha tenido el equipo en el pasado a mediano plazo, que bueno, que se han logrado cosas importantes. Nos tenemos que conectar con eso, todos juntos. Así es. Y obviamente entregarle a nosotros de adentro del campo, transmitirle cosas a la gente, para que la gente se siente identificada. Pero acá tenemos que estar todos juntos. La gente es muy importante y yo espero que en el primer partido que se juega acá en Barranquilla, la Liga, bueno, ese estadio esté a full, porque indudablemente vamos a necesitar el apoyo de la gente en busca de los objetivos importantes que tiene el club. Aquí hay gente que se pregunta por qué besó la grama del Metropolitano. Es algo que ha gustado muchísimo, ese detalle de parte suya. No, a ver, yo digo que para que la gente se conecte emocionalmente con lo que vamos a hacer y la causa, es el primero que tiene que involucrarse desde la emoción, desde el sentido, eso es yo. Entonces, no sé, eso fue algo que me nació, la verdad que no sabía que se habían dado cuenta de eso. Me gustó mucho. Sí, es un poco, es un estadio, el estadio Metropolitano es un estadio referente al fútbol colombiano y referente obviamente para Junior y para la región. Entonces, realmente quiero terminar de compenetrarme emocionalmente, involucrarme emocionalmente con lo que es el Junior, con lo que es su gente, con lo que es el sentir. Por eso también el otro día fui a visitar lo que es el Monumento a los Campeones, porque me parece que es un lugar donde muestra toda la historia del club y ojalá todos los que llegaron al club, me parece que tenemos, que en el caso de que soy como fui yo, tenemos la obligación de pasar por ahí y ver la historia. Porque eso es lo que emocionalmente te conecta, ¿no? Te conecta con todo lo que ha vivido este equipo, por qué ha ganado nueve estrellas, por qué vamos a ir en busca de la décima, por qué, bueno, todas esas cosas, ¿no? Que representan a este gran club, a su gente y que nosotros tenemos que poner un granito de arena y también le pedimos el apoyo a la gente para encolumnarnos todo atrás, ¿no? Porque cuando uno trabaja de manera unida, pero no desde solamente palabras, sino desde lo emocional, desde la energía, desde ir en busca de todo, indudablemente que hace mucha más fuerza, ¿no? Es como que todo va con viento a favor, con brisa a favor, exacto. Entonces, yo creo que a partir de ahí, del contacto que tengamos con la gente, de que eso sea recíproco entre la gente y nosotros, bueno, creo que vamos a estar encaminados bien, con una buena sintonía emocional para lograr lo que vamos a buscar. Así es. Mateo. Profe, súper, para mí, definitivamente importante ese aspecto emocional que acabas de mencionar. Aquí hablamos mucho de lo intangible del fútbol, qué tanto incide esos factores intangibles que no se pueden medir, que no son formaciones del 4-3-3, etc. Y acabas de hablar de una visión unificada y sé que lo mencionaste también en tu rueda de prensa, una alineación entre los hinchas, la prensa también, que tenemos una responsabilidad en esa unión, ¿no? Y mencionaste varios grupos. Bueno, Junior es un club que mueve el sentimiento de toda una región que indudablemente tiene un gusto futbolístico por parte de la gente y que nosotros, representando a ese gusto futbolístico, con un fútbol contemporáneo, obviamente, tenemos que buscar agradar, pero no solamente hablo desde lo estético, sino agradar desde la actitud, desde la intención, desde representar al hincha desde ese lugar, desde lo que quiere verse reflejado en el equipo y buscar ganar, porque al final todo eso hay que hacerlo para ganar. Cuando yo digo que hay que encolumnarse, es eso, ¿no? Es pensar de que va a haber un equipo ahí que va a estar defendiendo la identidad del barranquillero, del costeño, de toda la región, y cuanto más unidos estemos, entre todas las partes, vamos a hacer de que tengamos más fuerza para rodar hacia adelante. Entonces, acá lo importante, como digo, es unirse, que los medios también apoyen, en el sentido de que si al equipo le va bien, seguramente a la ciudad le va bien y los medios también van a salir beneficiados de eso, ¿no? Yo lo que me gustaría es que la ciudad, la región se sienta orgulloso del equipo, de lo que representa, y sin duda todo el apoyo masivo de la gente es muy importante, ¿no? Desde lo emocional es muy importante para los objetivos que vamos a ir en busca de. Y siendo conscientes nosotros que tenemos que dar ese plus para poder agradar hacia afuera. Sí, eso. Bueno, profesor, ya mi última pregunta. ¿Cómo va el tema de los demás refuerzos? O sea, de las demás posiciones. ¿En su cronograma de trabajo tiene alguna fecha límite para finiquitar ya los jugadores que le hacen falta para reforzar esta plantilla? No, bueno, no hay una fecha límite, pero cuanto antes se puedan cerrar mejor. Indudablemente necesitamos que ya al 3 de enero estemos listos para arrancar con todos. La verdad es que el club se mueve con una rapidez importante. Yo estoy muy conforme en cuanto a cómo se está gestionando todo. Y estamos trabajando en conjunto, por eso también decidí quedarme aquí en Barranquilla para poder colaborar en lo que sea necesario, para estar pendiente de todo. Y bueno, se está trabajando para tratar de armar la mejor plantilla posible. Bueno, ya la última pregunta que le tengo que hacer es ¿Qué ha comido en la ciudad de Barranquilla? ¿Cuál ha sido el plato que más le ha gustado? Acá de Barranquilla. ¿Las butifarras tal vez? No, no sé si de Barranquilla. Probé el otro día casuelas de marisco. No, mi favorito, mi favorito. Muy buena. Y bueno, y probablemente todo lo que tenga que ver con pescado es lo que normalmente acá por el tema del mar y todo se consume más. Así que, pero es muy lindo todo. La verdad que en todo sentido me han tratado muy bien y agradezco, agradezco ese trato y bueno, trataré todos los días de involucrarme más con la idiosincrasia del Barranquillero y sentirme como uno más porque eso también va a ser de que yo emocionalmente me involucre más con el equipo también. Así es, profesor. De verdad, un placer haberlo tenido acá con nosotros. Le deseamos muchos éxitos porque si usted gana, todos ganamos. Y bueno, una feliz Navidad. Y una sugerencia. Sí. El Sancocho de Guandú. Por favor. El Sancocho de Guandú, profe. Usted lo tiene que probar. Pero eso sí. Lo tiene que probar. Que no sea antes de una práctica. No, no. Más bien después. Más bien después. Muchísimas gracias, profesor. De verdad que le deseamos lo mejor. Bueno, un gusto haber estado con ustedes y quedé a disposición para cualquier momento unas muy felices fiestas. Feliz Navidad y un gran año 2022 para todos. Un abrazo. Lo mismo. Muchísimas gracias.